Después de cuatro años por fin vuelve el Tour de Colombia. Este 2024 la prueba constará de seis etapas donde habrán oportunidades para sprinters y también, por supuesto, estamos en Colombia para escaladores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es lanzar la típica previa repasando equipos favoritos y, por supuesto, también echándole un vistazo al recorrido. Por lo tanto, en la parte final del vídeo me voy a mojar y voy a lanzar mi top 5 de favoritos para ganar el Tour de Colombia 2024 que está de vuelta. Vamos a seguir, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues primera previa de la temporada sobre el Tour de Colombia que está de vuelta y quiero que en los comentarios también os mojéis vosotros. No quiero ser yo, al final del vídeo, el único que se moje, empiece a decir que este es el gran favorito que ganará con una pate después que acabe piciándola y que todo el mundo se ría de mí. Así que también os invito que en los comentarios me dejéis vuestro top 5, top 3 o vuestra baza para ganar el Tour de Colombia. Quizás pensáis, hay un corredor que, por supuesto, desde luego que va a ganar, está en una gran condición física y confío en él. Bueno, dejádmelo en los comentarios porque tengo curiosidad por ver si hay un gran favorito que se repite mucho entre vosotros o si cada uno apuesta por un ciclista diferente y no hay un claro favorito a llevarse el Tour de Colombia. Echemos un vistazo al recorrido que estás viendo en la primera etapa de este Tour de Colombia, etapa número 1 para los sprinters, que básicamente se va a llevar a cabo un circuito de 27 kilómetros, se van a dar 5 vueltas y como veis no hay ninguna dificultad montañosa, ningún puerto y vamos a ver los sprinters, medirse. Tengo ganas de ver la dupla, Mark Cavendish-Morkov, el famoso lanzador de Mark Cavendish, vuelve a estar con el británico, el año pasado estuvieron los dos separados, bueno, hasta han afichado a Morcov para ser el lanzador que lleve a Mark Cavendish a la famosa victoria que le falta en el Tour de Francia y van a empezar a trabajar en los sprints, Morcov y Cavendish ya desde principios de año aquí en el Tour de Colombia. Llevan ya unos cuantos días el equipo Astana en Colombia, entre otras cosas, habituallándose, entrenando el tema altura, acostumbrándose a la altitud que hay en Colombia, pero ganas de ver cómo está Mark Cavendish y sobre todo la dupla Cavendish-Morkov. También veremos entre los contendientes para llevarse la etapa al sprint a Gaviria, vamos a ver cómo se encuentra, y después yo destacaría al italiano Pérsico del Vingol y del Corratec Bonifacio, para mí estos son los cuatro nombres a tener en cuenta en los sprints. Veremos quién gana la primera etapa porque recordad, la primera etapa siempre viene de la mano de un doble botín, etapa y además liderato. Saltemos a echarle un vistazo a la segunda etapa, una de las etapas claves de este Tour de Colombia porque es para puncherse, una etapa que no es excesivamente larga, tampoco es excesivamente dura, pero fijaos porque al final hay una pequeña dificultad montañosa, se termina en un puerto de tercera categoría que se llama Alto de Malterías, que tiene 5,4 kilómetros, tan solo al 3,1%, pero tiene rampas máximas del 6%. No es un puerto extremadamente duro, pero sí que es verdad que quizás vemos algunas escaramuzas y antes que diferencias, porque no es suficientemente duro, quizás vemos algunos ataques entre los hombres de la General, Carapaz, Chávez, que también tiene buen punto de velocidad, incluso Bonifacio, que es un sprinter que no solamente va bien en sprints puros, sino que también pasa bastante bien la montaña, con este punto de velocidad quizás trata de ganar la etapa. Veremos, no grandes diferencias, pero algunos ataques en la parte final de esta segunda etapa, que podemos ver ya algunos hombres de la General mostrándose, enseñando sus cartas. En cuanto a equipos, por ejemplo, Carapaz para mí es uno de los corredores a tener en cuenta en esta Vuelta a Colombia, principalmente porque tiene un equipo muy potente, fijaos qué equipazo tiene el Education First, que va a ir con Rigoberto Urán, Carapaz, que por ejemplo para esta segunda etapa tiene esta punta de velocidad interesante, Andréi Amador, también vamos a ver si va más a trabajar o va a desempeñar más un rol de jefe de fina, si se encuentra bien. Tengo ganas de ver a Cepeda, aunque es un escalador más puro para esta segunda etapa para mí, que le falta dureza. Y después Esteban Chávez, cierto, es un escalador, pero es muy rapidillo este Ban Chávez y este tipo de finales, pues tampoco le van mal, así que quizás este Ban Chávez prueba suerte en esta segunda etapa, al igual que Andrea Piccolo, que para mí va a ser también otro ciclista que va a venir a apoyar a los diferentes líderes que hay en el Education First. Después, para mí, como os digo, en cuanto a montaña, el Education First de lejos es el equipo más competitivo. Después hay dos equipos más World Tour, en total hay tres equipos del World Team que son Education First, Movistar y Astana. Movistar presenta un equipo más equilibrado con Nairo Quintana para la montaña, después Fernando Gaviria para los sprints, como os digo hay tres oportunidades para los velocistas, Rangel, el brasileño, vamos a ver cómo se desempeña, lo mismo que Samitier, Sosa y Albert Torres. Y por parte del Astana, es un equipo mucho más pensado para trabajar para Cavendish en los sprints, porque el equipo, como os digo, está liderado por el veterano británico Mark Cavendish, SESBOL también para apoyar al velocista en las llegadas masivas. Para la montaña tienen a dos escaladores, como Martín Harold López y luego Harold Tejada, y después Lutsenko, quizás para la general, y tengo ganas de ver también a Morkov, apoyando a Mark Cavendish. Cierto, estos son los tres equipos más potentes, porque son del World Tour o World Team, como se llaman actualmente los tres, pero después también no nos olvidemos de la selección colombiana que llevan como jefe de filas a Egan Bernal. Vamos a ver, tengo ganas de ver al colombiano, después del buen resultado que obtuvo en los nacionales, como comentaba en entrevistas post-campeonatos de Colombia, donde fue tercero, ganó confianza, nuevamente le está encontrando el gusanillo a la competición de nuevo, así que va a ir con la moral alta, y vamos a ver si va a tratar de disputar la general Egan Bernal, que lleva un equipo que no es tan potente como los tres otros World Team, pero bueno, estaría ahí Brandon Rivera, bueno, un equipillo que después de los tres World Team, pues seguramente será el primero de los otros equipos más mortales. Saltemos a la tercera etapa de este Tour de Colombia, que ya estáis viendo, que también es para sprints, no hay ninguna dificultad montañosa, por lo tanto veremos si la etapa se la lleva Cavendish, Bonifacio, o quizás Gaviria, veremos. Etapa número 4, también para los sprints hay una pequeña toachuela, pero muy lejos de la línea de meta, y no debe ser en principio trascendental, no, hay, perdón, tres dificultades montañosas, dos puertos de cuarta categoría y uno de tercera, pero en la primera mitad de la prueba y la segunda mitad es plana, creo que si no me equivoco, si mi nivel de geografía colombiana no va errado, creo que la etapa termina en Zipaquirá, que si no me voy errado es el pueblo de Egan Bernal, corregidme los colombianes, pero a mí me suena que Zipaquirá es el pueblo o ciudad, no sé si es pueblo o ciudad de Egan Bernal. Quinta etapa y es la reina, la más decisiva, etapa reina donde se sube el alto del vino, la etapa sale, desciende el alto del vino y después sube este puerto de categoría especial y termina arriba. Puerto del vino, ¿qué tan duro es? Bueno, aquí estás viendo un poquito el perfil, es una subida que tiene en total 38 kilómetros y medio, es muy largo, termina a 2.800 metros de altura, es mucha altitud, es más alto que cualquier puerto del Tour de Francia, pero más que la longitud porque la pendiente media es del 5,15%, no es mucho, pero se suben prácticamente 2.000 metros de desnivel, de abajo arriba hay 1.984 metros de desnivel y vale, el coeficiente del puerto, en cuanto a pendiente media me refiero, es del 5%, podéis decir, tampoco es tanto, pero al ser tan largo y a tanta altura puede pasar factura. Además, me gusta este perfil porque muestra que hay unos tramos del puerto donde realmente la pendiente es constante, por ejemplo, del kilómetro 8 al 27 hay un tramo de 18,3 kilómetros al 6% de pendiente media, nada del otro mundo, pero es una pendiente constante y dentro de estos 18 kilómetros hay 22 kilómetros al 7,5%, después un poquito de descansillo y interesante que los últimos 4 kilómetros sean al 6,6 de pendiente media. Un puerto donde no es el puerto más largo, más duro del mundo, pero sí que es muy largo, constante y por supuesto que a principio de año, cuando la condición física de los ciclistas todavía no está al 100%, es un puerto lo suficientemente duro para que haya diferencias y veamos espectáculo. Seguramente quien gane esta etapa se va a proclamar campeón de la Vuelta a Colombia. Lo único que, si las diferencias salen bastante cortas después de esta etapa número 5, la última etapa del Tour de Colombia no es durísima, para nada es tan dura como la anterior, pero sí que hay una pequeña trampa, una pequeña emboscada en la parte final del recorrido. Bueno, ahora hemos visto el recorrido, hemos también echado un vistazo a los principales equipos. Marc, es momento de que te mojes ir antes de tu top 5, pues vamos allá, mi top 5. En quinta posición, el quinto gran favorito para mí, me voy a mojar, voy a tirar un triple, que quizás me funciona muy bien o quizás agua, quizás no va dentro la pelota de este triple, y es el kazajo, Alexei Lutsenko, el líder en teoría para la general del equipo Astana. Vamos a ver si va a tratar de disputar la general o no, pero como Astana es un equipo, como habéis visto anteriormente, que lleva en un bloque pensado para Marc Cavendish, pues seguramente le dan libertad a Lutsenko. Y es un corredor que vale, no es un escalador puro, pero pasa muy bien la montaña, y dado que el recorrido tiene tres etapas para sprinters, realmente etapas duras solamente hay una, y después tiene un par de etapas de media montaña donde se desempeña muy bien Lutsenko, pues es un corredor que en etapas de media montaña puede estar, por supuesto, al nivel de los escaladores más puros de la carrera, y después en la etapa del alto del vino, bueno, es un puerto muy largo, pero tampoco hay muchísimas rampas, y si Lutsenko se encuentra bien, es un ciclista totalmente capaz de estar entre los mejores en este Tour de Colombia. Por lo tanto, apuntaos, el nombre de Alexei Lutsenko en lo que es la lucha de esta Vuelta a Colombia, o Tour de Colombia más bien dicho, 2024. Saltemos al cuarto gran favorito, vamos a ir del menor favorito al máximo favorito, y bueno, estoy contento de poner a Egan Bernal en las quinielas, para llevarse la general del Tour de Colombia. Por supuesto, hay corredores que, sobre el papel, son superiores a él, pero hacía mucho tiempo que en un top 5 de favoritos a llevarse a una carrera de una semana, no ponía a Egan Bernal. Las circunstancias son las que son, estamos a principios de año, y el Tour de Colombia es una carrera que está bien, pero la participación tampoco es que sea de Tour de Francia. Pero igualmente, Chapov, Egan Bernal comentó muy bien la temporada, siendo tercero en los nacionales de Colombia, ha demostrado que ha empezado con el buen pie este 2024, y dado que, como os digo, la participación en cuanto a favoritos es justita, y el recorrido tiene una gran etapa de montaña, pues Bernal, con las sensaciones, la motivación con la que ha terminado el Tour de Colombia, corriendo en casa nuevamente, y todo con un equipo a su disposición, como va a ser la selección colombiana, pues, ¿por qué no? Se puede meter en el podio, o estar entre las primeras posiciones de la clasificación general. Y saltemos ahora, para mí, a los tres grandes favoritos para llevarse la vuelta a Colombia. En tercera posición, voy a poner a otro corredor que, un poquito como Egan Bernal, seguro que está muy motivado para competir en casa, y es Nairo Quintana, que después de un año sin ponerse un dorsal, vuelve a la competición, y ni más ni menos que en el Tour de Colombia, el objetivo, según ha revelado en entrevistas el ciclista del Movistar, es ganar una etapa, seguramente tiene entre ceja y ceja, ganar la etapa del Alto del Vino, pero como os decía, quien gane la etapa del Alto del Vino, tiene muchas papeletas a llevarse también de su mano la clasificación general de este Tour de Colombia. Por lo tanto, creo que hay un par de corredores más en forma que Nairo Quintana, que al final del día le va a pasar factura, le va a haber pasado una temporada en blanco, sin competir, pero es un ciclista que es competitivo siempre, que corre en casa, es un brillante escalador, por lo tanto, pocos escaladores más potentes que Quintana se encuentran en este Tour de Colombia 2024. Y saltemos ahora a los dos grandes favoritos, que ambos ciclistas son ciclistas corredores del equipo Education First. Para mí va a ser el gran equipo a batir en la montaña, el Education First, que tienen plan A, plan B, plan C y plan B. El plan A y el plan B son los que vamos a ver a continuación. Para mí el segundo gran favorito es Esteban Chávez. A ver, es complicado apostar por uno u otro, porque estamos a principio de año y quizás Chávez, en cuanto a recorrido cuando está su 10% sería el segundo gran favorito, pero quizás este año su objetivo es comenzar la temporada un poquito más tranquilo y no va a disputar la general. Es complicado lanzar top 5 a principios de año, pero por precedentes, por ejemplo, el año pasado Chávez comenzó muy bien el año ganando los nacionales de Colombia, ahora corre en casa, yo intuyo que va a ir a disputar la general, es un ciclista que sube muy bien y además uno de los grandes factores que para mí convierten a Esteban Chávez como una de las ruedas a seguir en este Tour de Colombia 2024 es que es un super escalador en montaña, en puertos largos como Alto del Vino, pero también es un corredor con mucho punch, que en las dos etapas de media montaña, donde se suben puertos más cortos y explosivos, es un corredor con mucha punta de velocidad que lo puede hacer muy, muy bien. Por lo tanto, segundo favorito para mí, Esteban Chávez, solamente superado por su compatriota, y aquí los colombianos quizás os ponéis un poco de brazos cruzados porque hemos hablado de dos ciclistas colombianos como favoritos en este top 5, pero para mí el gran favorito para esta vuelta a Colombia no es colombiano, sino que es un ciclista vecino como es Richard Carapaz. El ciclista que ahora es actual campeón de Ecuador en contrarrelo, fue segundo en los nacionales de ruta, para mí es el ciclista que si mínimamente está en forma, debe ser el ganador final de la carrera por sobrepapel al menos. Es un corredor que cuando está al 100%, para mí que bate a cualquiera de los corredores que está en esta prueba, además en puertos cortos también se desenvuelve muy bien, como Chávez tiene mucha punta de velocidad, es muy explosivo y además en esta carrera va a tener el mejor equipo de la prueba, por lo tanto para mí el gran favorito, no gran favorito pero el primero de los favoritos ligeramente es Richard Carapaz que veremos si viene con la idea de disputar la clasificación en general. Es una lástima porque hay otros nombres como Urán o Cepeda, por ejemplo compañeros de Chávez y de Carapaz que se quedan fuera, en el caso de Urán no lo pongo porque al ser un ciclista más veterano, normalmente los ciclistas más mayores no comienzan la temporada ya al 100%, les cuesta más coger su condición física, pero tampoco sería de extrañar que Urán en alguna etapa se saliese y acabase ganando la carrera, lo mismo con Cepeda que es un ciclista también muy bueno en montaña, Education First tiene muchas batas, me extrañaría que no fuese un corredor del equipo de Education First quien acabase ganando la clasificación en general. Veremos, pero antes de poner el punto de final, pues recordaros que os voy a leer en los comentarios, voy a colgar el vídeo y lo primero que voy a hacer es mirar los comentarios a ver si mi top 5 es parecido al vuestro. Nos vemos chavales en los próximos vídeos. Chao ragazzi. 55 segundos es el countenado. Él ha perdido la Norte de Francia por 8 segundos. ¿Puedes creerlo eso?